Su vehículo es de reciente modelo y de todas formas no pasó la verificación, no es un error del sistema. En realidad así ocurre. Y en esta tercera y última entrega le diremos cuáles son las razones. Abraham Torres, director general de gestión de la calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, explica el por qué. Hay vehículos nuevos que desde que los compran les dan un uso intensivo, sin ningún tipo de cuidado, sin mantenimiento, sin revisar niveles, corren el vehículo luego sin aceite, etc. Y aunque sea nuevo, con estas condiciones el desgaste es tanto que no aprueban una verificación. Entonces aquí la recomendación inicial es realicen el mantenimiento de su vehículo constantemente. El catalizador es uno de los componentes más importantes para reducir la emisión de gases en los vehículos. Y a pesar de que el automóvil sea de reciente modelo e inclusive tenga sus servicios en perfecto estado, puede no aprobar la verificación. ¿Por qué razón? El funcionario de la CEMADET aquí lo explica. Hace unos días sí sonó el caso de un vehículo reciente que tenía muy poco kilometraje, había recibido su mantenimiento y no aprobó. Y resulta que era por un asunto de la temperatura del catalizador. ¿Qué es lo que sucede con el catalizador? El catalizador es un instrumento que va debajo del vehículo, se conecta al sistema de escape y necesita tener cierta temperatura para que los procesos químicos de retención de los contaminantes estén funcionando. Finalmente son reacciones químicas las que funcionan en ese catalizador. Entonces independientemente de la edad del vehículo, pues no es recomendable que vayas a hacer tu verificación cuando acabas de encender tu vehículo. Lo cierto es que reciente o no, quienes acuden a diario a los seis centros de verificación responsable en el área metropolitana de Guadalajara mantienen sus dudas del programa. Y esto se traduce en que hasta el momento solo el 5% del padrón de automóviles han realizado este proceso. Los conductores simplemente no confían en él. Yo realmente dudo mucho que vayan a bajar los índices de contaminación, porque si trabajan a marchas forzadas alcanzarían a verificar el 20% de todo el parque vehicular. Y luego, ¿qué van a hacer con los 900 mil autos viejos que la gente usa para su negocio, para irse a su trabajo, o para taxistas y eso? ¿Y usted qué hizo en su auto para poder pasar la verificación? No, nada más lo afiné y le cambié el aceite. Será hasta el próximo primero de julio cuando comiencen las sanciones por no realizar este proceso obligatorio para los vehículos con placas del estado de Jalisco. Estas pueden llegar hasta los 1.900 pesos. El programa ha sido puesto en duda por cientos de automovilistas, pues aunque en el discurso se defiende que pretende reducir la contaminación atmosférica, estos afirman que debido a su aplicación, pareciera que hay fines recaudatorios detrás de este. Con imágenes de Juan Luis Hernández y Eduardo Escalona para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.